Proviene del francés RUTE, que significa... RUTE Dale, no, vení Pato, vení Se va Pato ¿Por qué me escupió cuando lo dijo? Te echó un gallo Te juro Significa ruta, y si vamos a su concepto es la costumbre de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas A mí me pasa algo con la rutina raro, muy de ser humano Como que cuando estoy durante la semana digo, no me las horas de que llegue el fin de semana para poder darle la rascada olímpica y cuando estoy en ese fin de semana digo, extraño mi rutina quiero volver ya a la rutina sáquenme de acá y bueno, quiero saber qué les pasa a mis compañeros Te hago una pregunta en términos sexológicos ¿Cómo? ¿Cómo llegamos? ¿De la rutina? ¿Cómo se trata que para algunos es rutina? ¿Cómo? Cuando no tenés testículos, ¿qué te rascas? Ah, es improcedente No, es improcedente para la hora No, es improcedente La conchis ¿Qué te vas a cascar? Otra vez Bueno, está dicho en francés Lo digo en francés, está muy bien Estamos desbarrancando Apagame ya Apagame todo La vulva Este es Yo ya no es vulva Te pusiste re colorada La cara de Belén La cara de Belén Yo lo entendí porque sé francés y sé cuando alguien dice Pato se puso la campina Pato se va La gerencia está Ah, ¿qué tal? Un saludo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo? Lo estamos haciendo ir seguido a Pato, ¿viste? Pero apaga la luz Bueno, entonces la rutina es No puede ser legal lo que dijiste No puede ser legal decirlo al aire Es aburrida pero necesaria muchas veces ¿Qué opinan de la rutina? Son rutinarios, odian la rutina ¿Qué les pasa con la rutina? Empiezo yo que soy el más llanito Para que termine Crashman Para su exposición También en latín Está la Dani Está la Dani por ahí Está abajo Ahí está, está abajo Amo la rutina Soy Tauro Amo la rutina Ah, claro Queda insoportable Por algo me puse así Por algo me puse así Amo la rutina Amo ir por los mismos caminos Una y otra vez Encontrarme la misma gente Tener los mismos amigos Hace 30 años Hacer el mismo deporte Hacer el mismo laburo ¿Llamaste Fernando desde que naciste? No, me llamo más Ya te lo expliqué como 40 veces Benito ¿Cómo te llamo? Ya te dije Tengo un cambio de nombre en camino ¿Cuántas veces querés que te lo explique? Pero al final entonces no sos tan rutinario Entonces, sí, sí Pero eso no tiene nada que ver con eso No me saques de la rutina Amo a la rutina Amo, amo Y es más Me parece súper saludable Los que hacemos deportes Tenemos la disciplina Sí Muy marcadita Sí Entonces, para nosotros la rutina Forma parte de repetir Movimientos continuos ¿Sí? Que nos hacen bien Nos hacen bien ¿Y en algún momento te gusta desviarte un poquito de esa rutina? Obvio Porque es parte de la rutina Desviarse de la rutina Salgo el sábado Vuelvo No, pero a ver Salgo el sábado Depende No, salgo el sábado Rompo la rutina Caminar es rutinario Porque viste Tiene que ser un paso después otro Un paso después otro O sea, hacer dos pasos así Claro Pero vos Estás hablando como de movimientos automatizados Sí Yo no vivo automatizados Dice Soy de Tauro y yo de la rutina ¿No es cierto? Todo lo contrario Bueno, Tauro raro Por ejemplo, para un Tauro Porque debe ser de antes del 13 Por ejemplo, hacer un dormitorio en un garage Se vuelve loco Te mato Exacto Sí, sí El dormitorio es un dormitorio No me rompa los huevos O sea, no Yo siempre tuve dormitorio en los garajes Pero por favor Eso es muy de Libra Claro Como no saben si no es un garage Si no saben si es un dormitorio También podría ser un baño Claro Les da lo mismo Claro Gente tibia He dormido mucho en los baños Un besito a todos los de Libra ¿Qué bonito? La rutina No te veo para nada rutinario No Es Te veo como despojado ¿Dónde va soplando el viento? No, no En realidad En realidad Sí Me acomoda mucho la rutina Claro Ahí va Porque si no No, no ¿Sabes lo que me pasa? Me parece que Que Me di cuenta que necesito la rutina Para no volverme loco Otra vez tengo que coincidir con venido Ahí está Ay, qué loma Eso es lo que te digo que me pasa a los fintechs Empiezo a enloquecer Me pongo re mal Como que necesitas un norte Algo que te guíe Certidumbre Algo que esté después de Certeza, claro Sí, pero O sea, porque toda mi vida fue todo lo contrario Entonces digo Pero nunca ocurre, ¿no? Nunca le encuentro la rutina Yo me voy y ella se aleja Yo me voy y ella se aleja Es Entonces, perseguir la rutina Claro Claro, perseguir la rutina es mi rutina ¿No te envuelve? ¿No te envuelve? A mí me abraza La rutina me abraza No Usted no se siente cómodo Yo tengo sentimientos súper encontrados Me ocurre No, usted no se siente acobijado en la rutina A mí me encanta la rutina Yo coincido con vos completamente Yo necesito la rutina Amo la rutina Soy pro rutina Soy súper estructurada Pero en eso cambié muchísimo No era así para nada Y de un tiempo a esta parte no sé por qué Se llama daño Se llama vejez Usted sabe que sí Adoro la rutina Me saca Cuando algo me saca de la rutina Exactamente Me desencaja Para trabajar y hablar O sea, me gusta que todo sea muy estructurado Eso te iba a decir Tiene que ver con perder el control un poco O no es por ahí ¿Sabes qué pasa? Creo que la estructura también te permite Por lo menos tenés un norte siempre a donde volver Vos te podés ir Pero por lo menos tenés donde volver Si no hay rutina, no hay estructura Y está difícil Claro, estás como descarrilado Por eso Y yo lo llevo sobre todo al trabajo Pero después en la vida Damos la rutina Y tener la certeza Dijo Sol Ahí tenés un tema De salir a Toxic Que todos llevamos adentro Controlador Yo dije certidumbre Que no es lo mismo que es certeza Al cual Digo yo Tengo la certidumbre De vengo a la radio Este es el equipo de la Uro Si yo no llego con algo Es seguro Y eso te permite Soltar el control Exacto Porque ya Ojo Yo no creo que vos en algún momento Solté el control Yo sí Igual ojo Te picoteé Te picoteé Acá Estaba seguro A ver Un 12% Sí Lo suelto Claro no Porque Es muy loco esto Igual momento panquequero Nada más decir Obviamente yo a mí no me puede faltar mi momento panquequero En este momento La palabra tiene que haber un equilibrio Porque también pasa que la rutina puede ser que te coman al punto de que empezás a hacer las cosas por inercia Tampoco está bueno Eso Es tipo piloto automático Exacto Ahí está el no Ahí está el no Vos sabés que yo creo que Para mí ahí es el sí Porque a mí lo que me pasa es que al tener tiempo de ocio o tiempo no estructurado me vuelo Empiezo a procrastinar, empiezo a tener Y está bueno eso Si no tenés rutina sería Claro Sin rutina yo me desvío Y el desvío lo considero tiempo perdido Entonces si yo no sigo al pie de cañón la rutina Que me gusta mucho, estoy muy conforme con la rutina, hago todo lo que amo Somos rar rutinarios Pero no me gusta el proceso rutinario que estaban diciendo Hago todo lo que amo y amás todo lo que haces Claro Claro Cierto Ay, cómo te digo Dice, buenas tardes unidad básica No se puede evitar la rutina, te levantás, desayunás Va a trabajar, almorzar, bla, 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 bla Y después te morí Bueno, bueno, un poquito mucho Pero viste como que también hay una rutina general Una más chiquita, una más chiquita, una más chiquita, una más chiquita, una más chiquita Sí, pero a referencia de lo que decía Juan y recién me hizo acordar de una charla que tuvimos con Lau hace un tiempo Que decíamos, tener muchos horarios, sí, estructurados como contraparte te quita creatividad Claro Totalmente Te quita creatividad, no hay duda Bueno, pero obviamente tenés, pero a ver, tenés el piloto automático que estás acá No te podés poner a pensar que en tu casa vas a hacer una torta Ojo, porque te quita creatividad porque no tenés tiempo de expresarte en determinadas áreas Que por ahí sí te sentís más creativo en el sentido poemio, ponele Pero ojo, porque encontré una cierta creatividad por otro lado Que es más procesada Y ya lo linkeo con algo del futuro Porque la estoy viendo Procesada y ultra procesada Sí, claro La rutina procesada y ultra procesada Porque yo la veo Yo la veo Sí, sí, vos la ves ¿La vemos? La vemos Sí, no sé Sí, sí, sí Pero bueno, viene por ese lado Perdida la tarde de hoy completamente Pato se lee yendo Sí, están todos Este es el momento fumón del programa Pasado de dos También está guionado el rutinario Ojo que acá el mensajero también Sí, dice ¿Qué dice el mensajero? El 190 dice Hay rutinas y rutinas en la oficina Hay unas tóxicas y tóxicos Dice por acá el 190 Bueno, lo llevo para celado Hay denuncias Saludos Vamos a analizar esa palabra también Buenas tardes Unidad básica No se puede evitar la rutina Te levantás, desayunás Vas a trabajar, almorzar Escuchar periodismo pseudo salvaje Rutinario, camporista, etc Quien diga lo contrario Solamente será multimillonario Toda una tontera Saludos y buen programa Dice por acá Bueno, el 415 dice Buenas Yo como buen acuariano Tengo rutina como prácticamente De artes marciales Pero me gusta romperla cada tanto Como hoy que no fui al gimnasio Y me quedé a tomar unos mates Con muy bien de naranja Mientras los tiro Ahí está Pero claro que sí Pero alguna rutina en algo Es necesaria Si es saludable mejor Dice 415 Al final todos los signos De los zodíacos son rutinarios No entiendo nada No, no, no No, yo no, viste A mí pasa que no Libra es Aparte yo tengo ascendente en aire Descendente Abajo, arriba Todo aire Yo soy todo tierra ¿Cómo ocurre? Vuela, vuela A mí me indica Yo soy fuego Mucha rutina como que ya quiero Fuego Aries Aries, claro Yo soy Tauro en Aries Pero nosotros Libra tenemos Yo no tengo nada de equilibrio en mi vida ¿Y por eso? Sería como una No, no, no Pero dicen que Aradoja Que se yo que dicen La cosa que yo siento que La rutina la voy cambiando Entonces creo que no es rutina No, es que Es decir La rutina la voy cambiando No, no es rutina entonces Yo tengo una rutina Pero necesito que en un momento Vuelve Yo le voy a decir una cosa Esto que yo decía Que necesito una rutina Para no volverme loco Yo voy a decir una cosa Yo empecé a hacer este programa de radio Y quise y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué No por plata Sino para no volverme loco Y terminé loco Claro, está No, no lo lograste Bien, excelente Y está la guerra por otro lado Por otro lado Claro, necesitaba tener dos horas Que haga algo Todos los días más o menos parecido De que puede fallar Claro, por ejemplo Esto de que vamos al corte Todo, por eso fallo Por eso digo No, bueno, qué sé yo Pero ojo que bastante bien El taurino por eso va Por ahí como todo En exceso debe estar mal Y sí Como todo No sé si está mal Pero no es saludable Eso bien de vieja Tal vez Ay sí Nos tratamos Libertad que libertinaje Este factor Claro Y la vocecita Me faltó como buscar ahí Se volaron Este es nuestro momento Donde volvemos No, qué sé yo Que decirles Chicos Yo amo la rutina Acá no Como que no hay mucha vuelta En esto Pero no dejemos que nos coma Nada más Acá la grieta Mirá cómo se abrió la grieta Siempre es acá Y ahora distinto Yo re rutinaria Te dije que te admiro Juan y vos inclinás la balanza Vos amás la rutina O la odiás O qué te pasa No, no Es el sentimiento De encontrar Otra vez tengo que coincidir Con Pablo Vamos Eso lo saca de la rutina Viva la libertad Carajo No La Obvio Por supuesto Acá Un libertario Gorilas Acá hay todo Claro Claro